La persona pidió lo siguiente, con relación a la celebración de una consulta libre a la Asamblea Regional del Pueblo Vinizá Zapoteco sobre el Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec el 30 de marzo de 2019 en la Comunidad de Santiago, Loayagá, Oaxaca. 1. Visión de beneficio amplio y compartido, no sólo el económico, sino el social. 2. El video sobre el proyecto que se presentó ante los asistentes. Y 3. El resumen ejecutivo del proyecto en cuestión, que fue entregado en las mesas de registro. Respecto de la creación del Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, establece como obligación por parte de la autoridad responsable la elaboración de un resumen ejecutivo del proyecto en cuestión y de manera anexa la información técnica del mismo, de modo que se pueda analizar debidamente. Además, se contempla que dicha información deberá ser accesible, directa y con pertinencia cultural. Se considera que dar a conocer la información requerida permitirá transparentar el proceso de consulta al pueblo zapoteco, cuyos integrantes aportan su visión de desarrollo en la vida pública y al mismo tiempo permitirá reconocer que las medidas adoptadas por el Estado protejan los derechos de los pueblos indígenas en el marco de tales proyectos y deriven de su opinión o bien de la emisión de su consentimiento. De esa manera, lograremos dar protagonismo a los pueblos originarios en la protección del medioambiente, pues como señaló Rigoberta Menchú, no podemos construir un futuro sostenible si seguimos excluyendo a los pueblos indígenas, por lo que hay que fomentar que el acceso a la información sea el puente entre los pueblos originarios y desde luego el desarrollo sostenible.